Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Da a luz y descubre que la amante de su esposo estaba pariendo un hijo suyo en el mismo hospital. La maternidad es una de las etapas más importantes en la vida de la mayoría de las mujeres, esperan con ilusión la llegada de su hijo, ese primer encuentro es inolvidable. Aunque en algunos casos la alegría de la bienvenida del bebé puede verse empañada por un imprevisto con la salud de la madre, u otro suceso. Tal como le pasó a esta mujer que protagonizó un escándalo que no tardó en generar una ola de comentarios en las redes sociales por tan insólita experiencia. La madre fue ingresada en un hospital de Estados Unidos para dar a luz a su hijo, y durante el trabajo de parto descubrió que la amante de su esposo estaba pariendo al lado suyo. Sí, la mujer con la que su esposo la engañaba también se convertía en madre de un hijo suyo al mismo tiempo y en el mismo hospital. Una enfermera que estaba en la sala de parto del hospital no se resistió ante el insólito hecho, y grabó con su teléfono móvil lo que ocurría. En el vídeo se escuchan los gritos de la enojada esposa que reclamó el engaño de su esposo, estaba completamente indignada al enterarse de que él le daría la bienvenida a dos hijos, uno suyo y otro de su amante. La sanitaria que grabó protegió la identidad de los involucrados, pero sí mostró su rostro que transmitía angustia e incertidumbre. Desde que la mujer se dio cuenta de que la paciente que estaba a su lado en trabajo parto era la amante de su esposo comenzó a gritar, y abrió paso a una disputa sin precedentes en ese hospital. La enfermera difundió las escenas en sus redes, y cientos de personas han comentado el escándalo condenando el comportamiento del hombre infiel que tuvo la osadía de enfrentar a su esposa, y a su amante en un momento tan importante. Algunos presumen que no sabía que su amante también daría a luz ese día en ese hospital, mientras que otros aseguran que lo planificó para su mayor comodidad. Otros se mostraron muy preocupados por los bebés que llegarían al mundo después de que sus madres atravesaran ese huracán de emociones negativas pudiendo afectar su salud. No se han podido conocer más detalles sobre este polémico caso de infidelidad que salió a la luz. En el video publicado por la enfermera que grabó desde la sala de parto escribió el siguiente subtítulo. Cuando la madre que está en trabajo de parto se entera de que la chica de al lado es la amante de su marido que también está en trabajo de parto. Comparte estas escenas del desenlace inesperado del nacimiento de dos bebés en un hospital donde nadie olvidará la escena digna de una telenovela. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.